¡Oh, mi men! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videito Y en esta ocasión estamos en este juego de... De Granny ¡Oh, mi men! Se va a poner super genial Así que recuerden dejar muchos likes Suscribirse y compartir Para que les pueda seguir trayendo más videitos así Bueno, en esta ocasión vamos a hacer algo super genial Vamos a tratar de encontrar A Sonic.exe Aquí en la casa ¡Jeje! Se va a poner super genial Ya le encedamos al viejo Y ahí viene la Granny siguiéndonos Tenemos que escapar rapidísimo de aquí Vamos a movernos muy rápido Porque si no me va a tapar ¡Oh! A ver, ¿dónde estás Granny? ¡Oh! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Oh! No sé dónde está la Granny ¡Oh! ¡Me dio el viejo! Ese fue miedo Bueno, vamos a seguirnos moviendo rapidísimo Por toda la casa Que tenemos que encontrar rapidísimo A Sonic Punto Bueno, vamos a continuar rapidísimo Porque no puedo perder más tiempo Tenemos que encontrarlo Tenemos que encontrarlo Tenemos que encontrarlo Al Sonic A Sonic Punto Exe ¡Me men! ¡Me men! ¡Me men! ¡Me men! ¡Ahí viene la Granny! ¡Jeje! ¡Me quiere tapar la cochinada! ¡Pero no me voy a dejar! ¡Oh! ¡Me men! ¡Me men! ¡Me men! ¡No me vas a tapar! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí está el viejo también! ¡Me quiere tapar! ¡Pero no me voy a dejar! ¡A ver! Les quedamos de aquí Y me voy a esconder Porque necesitamos escapar Necesitamos escapar Necesitamos escapar ¡Escapar! ¡Escapar! ¡No Granny! ¡No quiero jugar al escóndete! ¡Jeje! ¡Me men! ¡Me men! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene la Granny! ¡Ah! ¡No me atrapas Granny! ¡Ah! 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 ¡Ahí está el viejo! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No me va a tapar la cochinada de Granny! Voy a huir rapidísimo de aquí Y para que se le quite Le voy a ir tirando cuadros Así se va a enojar ¡Toma! ¡Jeje! ¡Se va a enojar la Granny! A ver Y todavía para hacerle enojar más Voy a tomar el jadón Le cierro aquí Y lo aventamos aquí al inodoro ¡Ah! ¡Sí cayó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡No me amén! ¡A mí! Debemos de ser cuidadosos Vamos a tener muchísimo cuidado Porque sí necesitamos escapar ¡A mí! ¡Rapidísimo! ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí! ¡Ah! ¡El viejo, el viejo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dio el viejo! ¡Ah! ¡Ah mí me amén! Bueno ¡A mí me amén! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! 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 Bueno a mí me amén! Bueno a ver Vamos a seguir por aquí Vamos a continuar nuestro trayecto Vamos a continuar nuestro lugar ¡Ah sí! ¡Oh sí! A ver ¡Vámonos a mí! ¿Dónde está Sonic.exe? Sonic.exe 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja! ¡Vámonos a mí! ¡Sigamos rapidísimo por aquí! ¡Sigamos rapidísimo por aquí! ¡Sigamos rapidísimo por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡A mí me amén! ¡Aquí están las cámaras! ¡Oh! ¡De aquí puedo ir a todo! ¡A ver! ¡Ay qué pesudanos! Necesitamos encontrar esta cochinada ya de Sonic.exe Tenemos que encontrar a Sonic.exe Tenemos que encontrar a Sonic.exe ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene el viejo! ¡Ahí viene el viejo! ¡Me va a tapar! ¡Ay! Papuquita me atapa ese viejo Pero bueno, ya Logramos escapar A ver Rapidísimo Necesitamos abrir todos esos cajoncitos Y seguir por aquí nuestro camino ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí! Hay que apesudarnos Porque Esta cochinada me va a tapar ¡Ay! ¡No quiero que me atape! ¡A mí! ¿Dónde está todo? ¡Jiji! Vamos a ir rapidísimo Vamos a tener muchísimo cuidado aquí ¿Por qué? Porque en serio no quiero que me atape La poquería de De Granny ni su esposo El viejo ¡Oh no! ¡No! 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 ¡No me vas a tapar Granny! ¡No me vas a tapar! ¡No me vas a tapar! ¡Listo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sube! 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 ¡Ah! Papuquita y me atapa ¡No! 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 Ahora sí me atapó Vamos a seguir por aquí rapidísimo ¡Ay! ¡Ahí viene la cochinada de Granny! Tenemos que escapar de inmediato Porque si no se me va a tapar Y no quiero que me atape Vamos a correr rapidísimo A ver ¡Abrite! 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 ¡Tengo que meterme! ¡Ah! ¡No me atapas! ¡Ah! ¡Ja! Bueno Y necesito pues una llave Como podrán ver Así que es momento de escapar Es momento ¡Ah! Pues ¿Qué está pasando? Que me están atapando todos Vamos a ser cuidadosos A mí Necesito tener cuidado Porque si no Sí me voy a atapar ¡Ay! ¡Ahí viene el viejo! Vamos a escapar rapidísimo de aquí Tengo que escapar rapidísimo de aquí Tengo que escapar rapidísimo de aquí Tengo que escapar rapidísimo de aquí ¡Oh! ¡Memen! A mí Tomo este flu Está cantando el viejo Está cantando Canta audible A mí A mí Vamos a continuar nuestro camino por aquí A mí así Mucho cuidado Porque si no Así me voy a atapar Y no quiero que me atape la poquería Porque Que si me atapa Me voy más ¡Cómeme, men! A mí Vamos a ir rapidísimo Tiene cuidado Vamos a seguir por aquí Así Así Hay que seguir nuestro camino ya Vamos a ir Ahí está la llave del arma Ya me siento listo Para hacer que aparezca Sonic.exe Sí, sí, sí A mí Arojamos la llave Y vamos a ir Sonic.exe Aparece ¿Tienes miedo? ¿O qué te pasa? Sonic.exe Necesito que aparezca ¿Dónde estás? Sonic.exe ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? ¿Es Sonic.exe? Tengo que escapar Rapidísimo Bueno Hasta la próxima Y cuídense Dejen muchos likes Y suscríbanse Adiós Recuerda suscribirte a este canal Para que no te pierdas Ningún video También visita Y suscríbete A los canales De los demás amiguitos Para que continúe la diversión Encontrarás los links En la descripción Adiós ¡Gracias!